hola camaradas y bienvenidos a un nuevo vídeo obviamente no lo hemos dejado por aquí porque esto aunque sí que tenga la denominación de serie no lo es del todo y bueno ya he mejorado la ciclo pues como creo que mejor va a soportar lo que vamos a hacer en el episodio de hoy que es primero a sentarme debajo de la superficie ya hice una pequeña base de investigación que a lo mejor visitamos porque no sé exactamente cómo meter a la ciclo por ahí no sé si hay otra manera de hacerlo de hecho pero la desconozco y como la desconozco vamos a hacerlo al menos hasta donde yo sé que es yendo al río verde de río verde a la base de investigación a base de investigación a un árbol que es un árbol enorme que se encuentra más profundidad de la que si mod allí le veis interceptor 3 que se queda en base podemos soportar decir que tengo un reactor nuclear en casa el tema es que no sé hasta qué punto se podría colocar uno aquí podremos verlo ahora de hecho no me escaneado porque sé lo que puede pasar si me escaneo así que prefiero no hacerlo hasta que no sea necesario y como vemos no podemos crearnos en ningún sitio una fuente de energía ni un red y mucho menos un reactor nuclear por lo que yo entiendo porque son para biomas como el que ya tenemos decir no obstante que vamos a intentar construir de hecho me llevo de todo un poco me llevo semillas de este fruto que es uno de los que mejor va me llevo imagino que es suficiente titanio de todas maneras lo que sí que me voy a llevar es al mazinger relativamente mejorado vale no tiene una cosa porque no puedo llegar hasta ella es decir si no vamos con él mismamente no podemos realizar una mejora de hecho me gusta mucho esta consola me gusta más que la que tienen las piscinas lunares de hecho porque te permite decir bueno pues tiene esto este es el cargamento del mazinger o este es el cargamento del del simoz pues me lo descargo todo a mí a mi inventario ya está y aquí igual aquí te permite sin entrar en el simoz sin tener que ir a tal venir aquí y decirle mira tienes todo esto por cierto tenemos el brazo gancho en uno y el taladro en otro precisamente para poder taladrar en caso de necesitar más titanio pero mi plan en este episodio es hacernos una base y si eso encontrar la base alienígena de 1,4 kilómetros que tenemos por aquí a ver descarga de datos de los grados alienígenas datos de terminal creo que por aquí verdad no no me acuerdo de dónde es y a dónde es realmente a ver datos públicos no datos del análisis de vuelto por nada pero en un sitio dice que necesitamos ir a 1,4 kilómetros es decir 1.400 metros vamos a encenderlo por primera vez pero primero vamos a tocar el crash on ya vemos que por mucho que tocamos el crack son a las criaturas le da igual así que no sé exactamente por qué lo implementaron y bueno vamos a darle a velocidad baja para que tenemos 6 células de energía en la nave también de repuesto esto es el escudo que no vamos a poner de momento esto es el sonar que de momento no necesitamos pero más adelante sí y esto es la lanzadera de contramedidas tenemos dos una que vamos a lanzar si vemos algo malo y si no no aquí están las cámaras las cámaras te permiten ver o mirar si veis y si fijáis diferentes partes de la nave esta es la espalda este pues es más o menos la parte de abajo y esta es la parte de arriba que ahora pues ya veis está en en la superficie así que nada nos despedimos de momento de la base esperamos volver en este primer viaje y nada más decir que me gustaría incluso vamos un momento vamos a bajarnos de esto y vamos a si mejor encendidas porque parece ser que no consume nada y parece ser que hasta que no nos mamamos tenemos el 100% de energía por cierto y nada esto es la navegación silenciosa esto consume energía pero nos permite ir un poquito más sigilosos y nada vamos a ir para allá de momento tenemos que ir muy en la superficie porque como veis no tenemos casi suelo y el bicho es y este cacharro es bastante grande esperemos que chocarnos contra bichos no nos suponga ningún esfuerzo tenemos el escudo así que si puedo activar si lo puedo activar lo activaré de momento la energía se comporta bien vemos que vamos un poquito lentos pero repito hasta que llegamos a nos hemos debido de chocar con una de esas especies de focas pero bueno entrada azul podríamos ir desde la entrada azul pero prefiero ir directamente desde el río verde el tema es que nos va a costar bastante porque al vernos la persona de hecho menos hasta el cuello que yo creo que es un poco bujo no lo entiendo muy bien no es un enemigo así que qué está pasando ah vale 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 tenemos que como veis incluso desde las cámaras se controla un poco mejor al simoz sobre todo en esta que es trasera bueno que está abajo así que bueno no sabemos que acaba de pasar vamos a tener el rato todo el rato ya veis siempre que siempre que siempre que grabo siempre que pasan cosas de estas y vamos a ir hasta el río verde vamos a ir profundizando un poco vamos a ver si esto les aleja un poco por allí está la parte rosa que exactamente yo no sé qué espera el tipo que haya hecho el juego los tipos que han hecho el juego yo no sé qué esperan del jugador que se tire ahí a lo bonzo con un Mazinger como lo llamo yo a la nada porque no va a poder volver o al menos yo no encontré ningún sitio lucidamente grande para llevar un ciclops así que al menos que lo que quiera es que hagamos una base allí no lo entiendo muy bien por cierto podemos alternar las luces pero de momento nada chances cuando no tendrá que una base allí no le puedoanız y nada vamos a ello vemos que podemos seguir haciendo 顯iz Afghanistan 2 nada 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 Exceso de ruido... ...considerable... No sé, no entiendo por qué me pone esta cámara... Cuando normalmente si pasa lo más gordo debería pasar lo más mediano, pero bueno... Está bien... ...y la luz de la cámara... ...es... ...mimia... ...ahí vemos a uno de esos bichos... ...no sé exactamente qué nos podrían hacer... ...vamos a activar... ...vamos a activar... ...a este biotechico... ...muchas de 7 de las 9 precondiciones... ...por estimular terror en los humanos. ...muchas gracias amiga... ...muchas gracias... ...gracias por decírmelo... ...es muy amable por su parte... ...jajaja... ...bueno... ...vamos a... ...vamos a ello... ...nuestra amiga... ...nos desea un buen viaje, ¿no? Repito... ...no sé si puedo pasar... ...realmente no entiendo muy bien... ...cuál es la vergadura de esta... ...de este bicho... ...gira la bomba... ...fira la bomba de esta... ...ظáamos hasta, a ver... ...la bomba... ...la bomba de esta... Hasta allí no deberíamos irnos bajando demasiado Pero bueno El tema es Cómo subir después Que conste que Por cierto, el mensaje este que nos ha dicho La otra, la IA Que es una cosa que he estado pensando En este juego, mientras bajamos podemos irlo comentando Un poco Y es el hecho de que creo que realmente Nosotros somos el capitán de la nave, aunque no nos acordemos Iréis, ¿por qué? Bueno, muy sencillo Si os fijáis ¿Vemos que hay algo cerca de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El capitán de la navegación ¿Por qué? ¿Por qué? Uf, esto es mucho mejor para navegar ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Feliz! 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 El tema es que nos consume una energía de la hostia, no el escáner en sí. ¡Feliz! ¡La terapia del asilo! Gracias. Tecnicamente tenemos que bajar bastante más, así que... Agarraos que nos esperan curvas, amigos. ¿Qué? ¿Puedo hacerlo? Ustedes arrepentimiento de los discursos de este público. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No... ¡Puedo hacerlo! Vamos a ir con la... No esperaba encontrarme una de estas aquí. Curioso. No muy útil, pero curioso. Bienvenido a la mesa, capitán. Un asistente en línea. Tenemos todo lo necesario para sobrevivir, entre comillas. Tenemos agua también. Y tenemos comida, pero bueno. Un asistente en línea. Un asistente en línea. Un asistente en línea. El tema está en no mover demasiado la baliza, porque si queremos mover con el Simoth, que hasta aquí se puede, nos va a costar. Vemos que consume una energía de la rehostia. Yo creo que, sinceramente, esto deberían cambiarlo. Consume demasiada energía para no hacer nada. Para hacer lo mismo que hace una Simoth. O menos. Si. Si lo hayan... Estarla. Sin. A ver si mochan. Es posible que quiera. Respirándolota. ka還是 teDavAL corría para cualquieragnóstica. Y suggestions. Impic Indisc Vamos a activar las cámaras, vamos a mirar, ya estamos en el suelo donde narices está la chisma. Y cuando pensabais que la parte divertida había acabado, no amigos, este camino de hecho ya lo habéis hecho conmigo en el episodio anterior, pero ahora lo estamos haciendo con un bicho bastante más grande. Y bueno, pues habrá que ver muy bien qué coño hacemos por aquí, porque ya vemos que... Por aquí, no sé si los atresorollos habían pensado justamente que teníamos que pasar, pero mirad la forma de las rocas y mirad la forma de la mía. ¿Entramos justos? No, lo siguiente, amigos. Se acaban de teletransportar un bicho, ¿verdad? Acabéis de verlo, ¿no? Por cierto, a ver... Aquí ya no hace falta luces. Por cierto, esta cosa verde lo he intentado ahora y me ha quitado menos vida las últimas veces que lo he intentado con esta otra armadura. Yo no paro de chocarme con cosas y yo no sé si es culpa mía o no. Pero bueno, vamos a seguir. Por ahí abajo está mi base. Para aprovechar el calor a nuestro favor, nos hace falta algo que ahora mismo todavía no tengo, ¿vale chicos? Así que... De hecho, es una de las cosas a por las que vamos. Por ahí está mi minibase, que realmente no da para nada. Pero bueno, es una central de investigación para cuando quiero investigar a Zufre para poder conseguirlo y tal. Decir una de las cosas malas que tiene este juego es que quizás... Sí puede ser rejugable para saber en cuánto tiempo te lo haces, para saber si te lo puedes hacer en menos tiempo y cosas así. Pero a la vez tampoco es muy, 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 muy rejugable porque nada se crea proceduralmente. Es decir, cuando tú lo rompes se queda roto. Decir que he cometido un pequeño error de cálculo, así que vamos a ver si encontramos alguna piedra normal. Mientras vamos por ahí, porque se me ha olvidado hacer balizas. Vemos que la energía ni siquiera se inmuta cuando no hacemos nada. Pero como hagamos algo... Menos mal que son indicativos de que nos estamos acercando a algo. No que estamos llegando ya Quizás tendría que haber sido un poco más previsor Porque creo que no tengo ni una sola Ni una sola piedra de bronce Por allá está el complejo abandonado Que ya no nos interesa Y por aquí más abajo Aparte de un leviatán fantasmal que nos puede atacar en cualquier momento Bueno, lo que yo llamo leviatán Que no sé si realmente son los leviatanes o son criaturas normales Y por aquí está el árbol Decir que me he visto vídeos donde hay gente que ha hecho la base aquí Al menos una de ellas Pero yo voy a ser un poco más arriesgado Y voy a hacerme la base un poquito más lejos Esta tercera base La otra es una central de investigación pequeñita A la cual hacer algún tipo de mejoras Y ya está, ¿vale? O sea, tampoco... Bueno, yo no he tocado nada Debe ser que el clic derecho Y por ahí... Y ahí es a donde nos dirigimos, allá Ya nos hemos chocado con otro bicho, ¿verdad? Vamos a dejar las luces dadas Y mirad, eh... Mirad qué bonito, eh... Este es tu lugar Me parece uno de los lugares más bonitos Vemos que aquí hay bichos que están más infectados que otros Por cierto... Así que vemos que le afecta a todo el mundo Estas plantitas de por aquí Que yo pensaba antes que no servían para una mierda Pues sí que sirven Y por cierto Nickel Que la mayoría está debajo de esos fosos Y como que no me da la gana ir, ¿verdad? Eh... Ya vemos La mayoría está en esos fosos Y la verdad es que Necesitas una resistencia Que nosotros no tenemos Así que todo lo que pueda... Todo el níquel que podemos conseguir Simplemente acariciando la superficie Será bienvenido, ¿vale? No me quiero quedar mucho por aquí Aunque en este episodio Si no encontramos lo otro Pues no pasa nada Vamos a estar una orilla, creo Creo Yo espero estar menos Pero bueno Si estamos una orilla Pues estamos una orilla No pasa nada Y quiero buscar bronce Quiero buscar bronce Pero... Claro Conforme vas bajando Te encuentras menos piedras normales Y te encuentras Pues más cosas extrañas Es normal Es culpa mía, obviamente Por no haber previsto El hecho de que Necesitaríamos una baliza Y de hecho necesitamos dos Una para aquí Me estoy acercando demasiado Y otra para otro lado Vamos a comerme Esta oración que tengo por aquí Por cierto Si nos vemos muy mal Podemos plantar dentro El... El género que llevo Que son estas plantas Espero que crezcan Los lícitos Tantemente rápido Como para sobrevivir Y me voy a ponerme A correr con esto Porque si no No llegamos en la vida Míquel Mira, todo el níquel Que no encontraba antes Lo encuentro ahora Aquí vemos Una beta de... De titanio Un poquito más de níquel Y ya vemos que Conforme vayamos yendo Para allá Nos vamos a encontrar Más fácilmente Algunas cosillas de estas Espero encontrarme Menas de bronce Porque si no Lo voy a tener muy jodido Porque no tengo tampoco Para un centro de investigación Básicamente O al menos eso, creo Tengo no obstante Si precisáramos Más titanio A más zinger Así que bueno Podemos utilizarlo Si queremos Vemos que iluminan hacia abajo Las luces estas Yo lo entiendo Perfectamente Pero bueno A ver si Cae la potra De encontrarnos Un poquito de bronce Para hacernos una baliza Yo entiendo Que sí Debería ocurrir Pero Estoy hasta las narices De poner las luces Y porque el clip derecho Funcione como funciona Pase Lo otro Pero bueno Molaría algún tipo De evento Tipo Estos bichos Llevarnos En este sitio Que es tan bonito Es bonito Pero peligroso Ojo Pero Pero bonito Lo tiene Y se nota Y bueno Voy a salir un momentito Más A ver si A ver si Encontramos lo que quiero Antes de que nos encuentren Bichos peligrosos Pero es que necesito bronce Eso es así No Necesito una baliza Porque creo Que no me he llevado Nickel Todo el que quieras Pero balizas Pocas Titanio También hay bastante Titanio En todos lados Debo suponer Que por allí Ya más camino ¿Verdad? No se nos puede acabar El camino aquí Porque si no No Vale Parece ser que Tenemos que profundizar Más Parece haber Titanio por aquí Vamos a parar Un momento También Y si veo que se hace muy largo Lo divido en dos partes ¿Vale? Porque ya a partir de A partir de mañana Podré subir dos vídeos Así que no me importaría Pero bueno Prefiero Hacerlo en uno Aunque sea un poquito largo Y ya está ¿Vale? Aunque después Si eso lo divida en dos O lo que sea Eso ya no lo sé Depende de como vea Depende de como vea Cuanto dura uno En subirse ¿Vale? Pero bueno Pues nada Chicos No encontramos Ni un mísero Lápice De lo otro Así que bueno Vamos a utilizar A la Como la iluminación Natural Es bastante fuerte En esta zona Con el derecho Nos enganchamos Pero mucho ojo Mejor no hacerlo ¿Vale? Vemos que una beta De titanio Nos da Para cinto y una madre Se nos ha chocado Ese bicho Creo que porque Me lo hemos atacado Sin querer ¿Vale? 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 Vemos que ahora lo tenemos más fácil si nos fuéramos. Más níquel por aquí. No sé cómo quitarle las luces al cacharro este, pero bueno. Por cierto, tengo mejorado el jet, es una de las cosas que sí pude hacer. Vale, esto ya lo hace automático. Y bueno, ya vemos el inventario del bicho. Casi completo. Vamos a añadirle estas cosillas, ¿vale? Porque no tengo otro espacio donde llevarlas. Y bueno, ya vemos que estamos completos, así que... Mejor le vamos a quitar... Uf, pues vamos a quitarle dos y vamos a crear... Vamos a quitarle todo esto. ¿Vale? Todo lo que no sea titanio. Y si eso vamos a hacerle incluso dos. Aquí en un momento, a ver. Repito, no es el caso, pero si nos viéramos muy mal, tengo reservas de comida, ¿vale? En la nave, de esta imperecedera. Y otras cosillas. Así que bueno, de momento creo que podemos ir perfectamente, ¿vale? Y nada, pues vamos a volver a activar la luz. Cuando lleguemos al 0%, pues tengo más. Pero el tema sería que... Haber encontrado algo de bronce. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Pero esto quizás nos va a ayudar esta cámara bastante. Esta, ¿cuál es? La de... No, la de aquí delante, ¿vale? El problema va a ser esto de aquí. Y sí, habéis acertado. Sigo buscando bronce. Tenemos que girarla más. Y nos adentramos en los mil metros, ¿eh? Esto ya no lo puede hacer... Cualquiera. Vemos que nos adentramos en una nueva zona enemiga, ¿vale? Y recordad que la base de los alienígenas está más lejos, ¿vale? Por aquí me gustaría pararme en cuanto vea una cosilla que necesito. Pero tampoco puedo pararme demasiado. Vamos a ver qué es eso de ahí. Porque si es bronce me ha salvado la vida. Te un poco atas los huevos de que me choquen tantos bichos de mierda. Ah, espérate que se me chupará la energía, ¿verdad? ¿Cuándo os apostáis? ¿Quieres más? ¿Quieres más? El problema es que no podemos mantenerlo casi. El concepto es que parece ser que había... Larva de lava. Vamos a ver qué granices son. Larva de lava. No parecen malas de por sí. ¿Me están consumiendo la energía o la estoy consumiendo yo? Vamos a esperar un ratito. A ver si baja un porcentaje muy bestia en poco tiempo. Sí, parece ser que sí que nos están consumiendo la energía, los hijos de puta. Pero el tema es que nosotros nos consumimos automáticamente. No se me concentramos en el mismo ritmo. ¡Vamos! 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 un poquito más. Pero voy a parar un momentito por ahí. A ver si puedo sin matar al... No sé, no sé, me voy a tener que dedicar a matar a esos bichos. ¿Qué? 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 Creo que no han hecho daño estructurales al Ciclops, pero... ¡Joder, nos cuesta Dios y ayuda a matar a uno, colegas! Sí, el escudo lo único que hace es paralizarlo. ¡Joder, sí que da poco esta mera, ¿no? ¡Joder, sí que da poco esta mera, ¿no? ¡Joder, sí que da poco esta mera, ¿no? Es que van a seguir chupando de... Ya vemos que no se mueren, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Son duras como piedra! Es que es normal, ¿no? Se supone que chupan lava, por lo que lo he entendido, pero... Ya, ya, esto ya es un tiento, ¿eh? ¡Vamos a la base, Capitán! ¡Vamos! ¡Vamos a la base, Capitán! Por el hecho de que hay unos minerales por aquí, por estas zonas, que yo sepa... Que... Que son especiales, y que todavía no hemos visto, que son medio azules, ¿vale? Así que cuando veamos algo azul, me lo decís. ¡Ja, ja, qué risas! Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Tenemos nuestra herramienta para tal? Sí. Bienvenido, Capitán Capitán, todos los sistemas en línea. El motor se centra. Me cago en la puta. Bueno, pues nada, vamos a hacernos unas cuantas balizas. Vamos a dejar una por aquí, ¿vale? No sé exactamente dónde el árbol, pero bueno, yo creo que se entenderá. Yo creo que el yo del futuro lo entenderá. Así que nada, vamos a bajar y, bueno, pues nada, me voy a tener que guiar a hostias de forma manual, por lo visto, para que no los dejen en paz. Por suerte, por aquí, por algún lado, tengo... Voy a dejar las dos balizas restantes por aquí. El tema es que si me muero yo ahora, voy a... De hecho, voy a... a ver... Voy a guardar la partida. Si no clase A, gracias. Porque si por algún casual muriera... El cual no quiero que sea el caso. A ver, me cago en Dios. No tenéis ni media hostia, hijos de puta. Os voy a reventar a hostia. A ver, ¿dónde hay más? Voy a matarlos a todos. Venga. Venga. Venid más a tocar los huevos. Eso es. Venid a mí. Venga. 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 ¿Tú estás muerta? Parece que sí. Puedo enfrentar a todas, ¿eh? En algún momento nos deberían abandonarnos. Pero claro. Hasta que ese momento llegue, vosotros lo diréis. Pero bueno, vamos a poner la baliza. Vamos a cambiarle el nombre. Yo creo que sí está bien. Vale. Y es que entiendo que haya bichos que sean molestos Pero macho, que me estás diciendo que hay bichos que me están succionando algo Que me ha costado la... Dios es Cristo, colega Es un poco más coherente Pero aquí es curioso porque podemos ir incluso sin... Sin luces ¿Veis? Ya tengo otro bicho ahí Vemos que pese a... Pese a que aquí debería haber lava No nos está iluminando demasiado Pero bueno, vamos a bajar un bocilla más A ver que se nos comenta Todavía no hemos bajado los 1400 que nos especificaba el... A ver... No hemos tenido más que accidentes ocasionales Los bichos incluso se han ido y parece ser que no vuelven Tenemos 21% de energía por toda la que nos han consumido los... Las malditos bichos Así que no sé si podremos volver a subir A menos no por el mismo sitio, por lo que veo Porque tenemos solo el 21% de la energía Así que nos toca ahorrar Nos toca ahorrar... Y bastante Estamos en los 1200 por cierto Sigo sin encontrarme con el mineral ese que necesito Vamos a hacer un escaneo aquí rápido Nada, tiene que ser por ahí Por cierto, estamos... Casi abajo de nuestra base Curioso Mira, ahí estoy empezando a ver los cristales que necesito El problema es que no nos encuentre Lo que aquí debe de estar morando Porque nada puede ser tan fácil, ¿verdad? Aquí vemos a los mismos bichos Pero ya un poco y todo más creciditos Y aquí vemos, de hecho... Tiburones Pero bueno, vemos lo que me interesaba venir a buscar realmente No obstante, todavía nos queda bastante trayecto Voy a intentar rodear esta zona A ver si encuentro alguna especie de salida Pero bueno De momento vamos a bajarlo Y parece que se nos están pegando otra vez cosas No lo sé Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo intentaré haber hecho la base No sé si me matarán o no Si me matan estamos podidos O sea, si me matan De hecho, repito Voy a guardar ahora Y vemos que tenemos A insectoides por aquí Tocándonos los huevos Nos queda un 14% de energía, ¿eh, chicos? Pero bueno, espero que os haya gustado Si os haya gustado, si os haya gustado, si os haya gustado, si os haya gustado el like y suscribiros Yo voy a minar por aquí, ¿vale? Y nada, nos vemos Adiós Que bonita estampa Todo lleno de lava Casi sin energía No sé que narices está pasando Se nos están empezando a pegar otra vez Chupotteros de estos Voy a salir a pegarme con ellos Pero bueno, adiós Porque me joden la estampa Básicamente y necesito una captura de vídeo Así que nada Hasta luego